Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si la primera vez que estábamos en el capítulo anterior. Nos fue muy difícil ir por la llave y por el sol que estaba en unos barriles y la llave en una plataforma. Ahora estamos pasando por una trampa peligrosa y hemos cogido el sol. Aquí no sé si pueda cogerlo pero supongo que necesitaré algo. Así que paso de él por ahora. A lo mejor no pueda coger fuera de cámara si en alguna ocasión consulto con Merlin Lee y me dice que el sol estaba en una cueva de la isla. Uy, casi me caigo. Aquí supongo que necesitaría, bueno, pero antes a golpear esas bolas de lava. Listo, preparando martillo y plaf, le damos de lleno. Y ahora vámonos con otro martillo. Dos, uno, plaf. Acabamos con esta bola de fuego, con esa burbuja magma y cups que se encargue de esas dos. Un, dos, dos, bueno, a ver. ¿Pero qué? ¿En serio? Ah, hemos hecho super, hemos hecho un excelente. Nos han salido... ¿Cómo decirlo? Aquí se me olvida. Ah, un combo acrobático. Vamos con el martillo y el hielo. Plaf. Bueno, no sé por qué hice eso, lo del prote de concha. Ah, seguro porque así... Así puedo evitar que Mario caiga. Listo, nos protegemos. Uy, pero esta vez le dio a cups. El prote de concha solamente protege a Mario. Listo, acabamos con el asquaz y ganamos punto de estrella. Estamos a tope con poder estelar. Pero lo hago porque me gusta hacerlo. Lo del combo acrobático. Vamos con Redsauru. Y vámonos caminando. Ahora, aquí, se supone que aquí me parecía que tenía que romperlo con el martillo giratorio. Pero no, pero es esto. Pero alguien sí puede destruirlo. Y es nadie más y nadie menos que nuestro viejo lobo de mar explosivo. Bombar. Que por cierto, en este grupo es el más viejo de todos. Vamos, bueno, aunque pude haberle atacado con el martillo. Fue una pérdida de tiempo atacarlo así, de salto. Pero bueno, nada como un martillo para comenzar el combate. Vamos con una bomba. 3, 2, 1. ¡Plof! Ah, con bombar casi no hago buenos bombos acrobáticos. No sale un Bilbala, pero este sí lo podemos vencer con salto. Combo acrobático. A mí me gusta el combo acrobático. Mola mucho. Vámonos a detonar. ¡Plof! Acabamos. Ah, ya hemos hecho combo acrobático con bombar. Uy, se nos viene la niebla. Vámonos con ataque estelar. Cuando hay niebla. Para evitar esperar un poco. El ataque estelar es la solución. ¡Plof! Ya acabamos con el Bilbala, pero con el Lanzabil todavía no. Y ¡Plof! Vamos a hacerle todo lo que pueda. Con ese puede estelar. Y acabamos con el Lanzabil y el Bilbala. Los Lanzabil no atacan por sí solos. Bueno, después de todo. ¿Qué esperabas de un cañón? Y tenemos más moneditas. Uy. Bueno, pensaba que aquí estaría más seguro contra los cañones. Pero, meh. Ahí me demostró que no. No es un lugar seguro. Y vámonos detonando. ¡Plof! Y emocionamos al público. Y no hemos hecho el combo acrobático. Ganamos poquito poder estelar. Pero, algo es algo, ¿no? Mira, justo lo que necesito. Mario casi está en la cuerda floja. Y encima recibimos un... Un ataque del Bilbala. Así no nos van a rendir las vidas. ¿Qué quieren que lo digan? ¡Plof! Y acabamos con... El Bilbala. Y Bombard echa un combo acrobático. Con eso debe acumular suficiente poder estelar. Todavía es insuficiente. Cuando las penas quedan para... Hacerlo... El primer movimiento... La primera habilidad especial que obtuve. Al obtener el mapa. Y... ¡Plof! Pero no... No... Lo sabía. Y acabamos con el Bilbala. Y conseguimos... Y conseguimos... Vamos... Y vamos a... Este sí... Le hacemos daño a esos... A esos lanzabil... ¡Plof! Un... Como que... Ahora el equipo está conformado por... Una... Goomba... Arqueóloga. El tímido Koopa. La... Actriz... Espíritu de... Nube. Es miembro... Del trío de las sombras. Una... 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 Ladrona... Que nos encontramos... En unos... Instantes. Y... Un viejo lobo de mar. Y... ¡Plof! Ahora disparan dos. Nos va a ser difícil darle a ese... Lanzabil. Si nos lanzan Bilbala para distraernos. Vamos a detonar a eso... A ese Bilbala. ¡Plof! ¡Sí! ¡Compo acrobático! Ya casi está... Ahora ya tenemos suficiente poder para realizar un... Un ataque estelar. Bueno. Por fortuna lanzó un solo Bil, así que no es necesario. Por lo que veo esos... Gorbom... Ocupan dos asientos. Por si lo notan. Demasiado grande para esos asientos tan pequeños. ¡Plof! ¡Puras monedas! ¡Mira cuánto tenemos! Y aquí tenemos un Gorbom... ¡Vámonos detonando! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Ah! Bueno. Iba a atacarle mientras... ¡Pah! Le damos el primer golpe... ¡Eso va a ser un poco suicidio! ¡Ya verán por qué! ¡Vamos con el martillo! Y eliminamos a ese Gorbom... Gorbom... ¡Ahora vámonos con el ataque explosivo de bomba! ¡Plof! Y hacemos una explosión en cadena. Recibimos... ¡Mu... Ehm... Tres puntos... Tres de daño. Más seis. Y seis de... Para bombar. Hmm... Y nos queda seis puntos de corazón. Bueno. Nos quedaba... Seis. Ahora nos quedan ocho. Pero no... No cantemos victoria todavía. Y aquí vámonos... Aquí hay una cueva. Vaya, vaya. Aquí tenemos un cofre negro. Vamos a ver qué es esto. Más ataque, menos ataque, más defensa. Hmm... No me apetece colocarlo. ¿Cómo vas? Un salvador en este infierno. Pensé que nadie se acercaría ya por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo que me deje de preámbulos y que os eche una maldición? Oye, ¿por qué sabes eso? Bueno, espera un momento. Deja que me explique. Llevo mucho tiempo aquí encerrado y me estaba moviendo de aburrimiento. ¿Cómo? ¿Que soy el cuarto? ¿Y ya te sabes todo el cuento de memoria? Pues vaya, te estás comportando de manera poco educada. Vale, vale. Como tú digas. Y yo que quería hacer vuestra cara de asombro cuando abrís el cofre. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí, bla, bla, bla. ¿La tiene un fantasma? Aquí tenemos el fantasma que tiene la llave. Y combatimos contra esas ascuas. ¡Vámonos a ver cómo nos va! Vamos a darle un martillo de hielo. ¡Flap! Y congelamos esa bola de fuego. Vamos a hacer... Reventar en la cara a esa... Ah, ¿nos congela? ¿What? Bueno. ¿Qué era nitrógeno líquido? Ah, descongelo a bombar. Genial. Mario sí que está pasando un mal rato congelado. Y listo. Encima se ha hecho un buen combo acrobático. No, todavía no se ha descongelado Mario. Y encima bombar está ardiendo. A ese paso Mario va a caer. Ya nos quedan 5 puntos de corazón con Mario. Ah, y descongelamos y Mario está en peligro. Vamos a darle un martillazo. No un martillo de hielo, sino un martillazo. Y ¡plaf! Le hacemos mucho daño. Y ahora... Es momento de... Una bomba. 3, 2, 1... ¡Plaf! Y hemos hecho un combo acrobático. Y... Se le quita la... De... Bombar. Y nos protegemos. De ese lanza de llamas. Ahora... Es turno de darle el golpe de gracia con el martillo. ¡Plaf! Y terminamos. Y ganamos la batalla. 90 puntos. Tenemos... Ahora aquí tenemos la llave negra. Y ya sabemos todo el cuento. Bla, bla, bla. Y bien. Tenéis ya la llave. Pues entonces abrid el cofre. De acuerdo. Bueno. Vamos a empezar. Que sea lo de siempre. Allá vamos. Y... Guajaja. Guajaja. Insensato. Bueno. Supuestamente es una maldición. Pero más es un poder. Que nos puede ayudar. Has caído en mi trampa. Estúpido. Oh. Que bien suena. Bueno. Serás maldecido con la más terrible de las maldiciones. Como tú digas. Haré que te arrepientas de haber abierto el cofre. No tienes escapatoria. Caiga la maldición sobre ti. Guajaja. Ya estás maldito. Pobre diablo. ¿Estás bien? ¿Te ha dolido? Nah. Guajaja. Guajaja. Sufre. Maldito. Te convertirás en un barco de papel. Pulsando Y. En ciertos lugares. Terrible. ¿Verdad? Será mejor que practiques la vía de ese aprendizaje. Cuando te coloques sobre este embarcadero. Presiónalo. Vamos a subir. Pulsando una Y para que te convertiré en un barco de papel. Y listo. Ahora. Guajaja. Que me das lástima. Que horror. Que miedo. ¿No te parece vergonzoso? Ahora podrás desplazarte por el agua. Serás el asmerreír de todos. Pero bueno. Como fuera del agua no ocurrirá nada. Bueno. Pues sí. Ahora ya podemos ir por el agua. Genial. ¿No cree? Para ver. Volve a tu aspecto. Bla bla bla. Vuelve a intentarlo. Venga. Inténtalo. Perfecto. ¿Ya has entendido cómo funciona la maldición? Ya basta. Hasta nunca estúpido. Muy bien. Gracias por tu atención. Y. Nos vamos. Este tipo. No parecía tan terrible. Despede todo. Lo mismo pino bombar. Mira Mario. Está. Mira todo eso. Y encima no tenemos nada para recuperar salud. Tenemos que apañarnos con todo lo. Para evitar. Caer en game over. Y volver a hacer todo desde el principio. Ahora nos transformamos en barco. Bueno. Voy a explorar todo. No hay nada. Por aquí. Por aquí tampoco nada. Aunque no se vea el barco por el alcantilado. Y no. No hay nada por ahí que pueda explorar. Entonces nos vamos al otro puerto. Al otro muelle. Ah. Y aquí hay botellas. Vámonos a transformarnos de nuevo en Mario. Y. Salgamos de aquí. Aquí nos encontramos a una bola de fuego. Y le damos el golpe. 3, 2, 1. Pluff. Le damos un buen golpe. Vamos a darle martillo. 3, 2, 1. Pluff. Me imagino por qué le causan ahora 5 en lugar de 4. Bueno. Ya hemos equipado a Mario con fuerza de hielo. Así que. Ahora. Le hacemos más daño a los enemigos de fuego. Como estos. Ascuas y bolas de magma. Estamos de suerte. Estamos de suerte. Y ahora vámonos a usar. Vámonos a curarnos. Con. Este. No me acuerdo el nombre de este movimiento estelar. Esto para. Eso es muy malo. Espero no darle esa zeta venenosa. Gracias a Dios no ocurrió algo así. Y. Y. Pluff. Ya tienen. Y. Curamos tanto a Mario como a Bombad. Y recuperamos puntos de flor. Ya tenemos 9. Puntos de corazón. Y ahora detonamos. Pluff. Listo. Y aquí nos viene la niebla. Bueno. Hay que aprovechar. Menos mal que es. La niebla. Nos salvó. Recuperar. Ah. Así se llama el poder. Recuperar. Que se me va la voz. Ahora. Y nos. Estamos recuperando. Poquito. Poquito. Suave. Suavecito. Vamos. Sí. Lo mejor. Para alguien con una puntería como la mía. Es tirar a lo loco. Aunque haya. Es un arma de doble filo. Sí. Y nos recuperamos. Ya estamos. Ya estamos. En teoría. Bien. Vamos a saludar. Pluff. Guau. Así salva bomba. Ja, ja, ja. Ah. Qué gracioso. Y ahora. Vámonos. Y. Pluff. Y ahora. Vamos. A darle un golpe. A esa bola de magma. Y ahora. Vamos a atacarlo. Pero en el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar. Por hoy. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click al botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez. Que es uno de mis videos. Suscríbete a su video. Todos los días. De acuerdo a horario. Mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos. A. Mati309. DRZ Black Games. Garbi7NA. Historia de Terror con Nunco Willy. Starter19. Carla Velázquez. Y. Matsuyung Gamer. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!